Hola a todos, hoy les traigo un programita para escuchar radio online. Este programita tiene una lista de miles de radios de todos los países, con las que solamente seleccionando la radio podemos escucharlo. Abajo del video van a encontrar un link, vamos a hacer clic en un link ese, vamos a aclarar los segundos que nos indica y vamos a hacer clic, luego donde dice descarga. Y luego hacemos clic de vuelta en descarga. Bueno, lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Una vez que terminamos de descargarlo lo vamos a instalar. La instalación es muy simple así que no lo voy a mostrar. Una vez que terminamos de instalarlo lo vamos a ejecutar y se nos abre el store. Aquí tenemos el buscador de las radios. Por ejemplo, vamos a seleccionar un país, por ejemplo Argentina. Y aquí nos sale una lista de todas las radios que encontró de Argentina. Aquí. Vamos a elegir una. Por ejemplo esta. Vamos a hacer doble clic. Vamos a esperar a que se cargue. Ahora que encontré otra. Mejor. Y como verán empieza a reproducirse automáticamente. Como ven aquí le sale el género. rock, variado, hablado, latino, variado, clásicos. Bueno, este es el programa. Ustedes pueden elegir su país aquí. Y le van a salir muchísimas listas, por ejemplo México. Toda la lista que sale, aquí. Bueno, todos los países tienen muchísimas listas y estas son todas las radios online que tienen en su país. Bueno, espero que puedan escuchar su música favorita, un saludo, chao.